bienvenidos a astroner veréis que estoy subiendo de la cueva terminamos el capítulo aquí arriba pero decidió bajar yo solo para buscar astronio porque se me ha terminado y no quería haceros dar el viaje hasta abajo para que si vamos a bajar un montón de veces entonces quería ahorraros este viaje sobre todo de su vida que es más lento la bajada se hace más o menos rápida entonces voy contando cosas vamos a poner bueno ya hemos puesto ahí a el astrónio tenemos otras seis aquí hemos metido las piedras también arranca un ratito antes de los juegos antes de empezar a grabar y se ha investigado lo que había emitido las piedras entonces tenemos 16.500 así que lo primero del tirón vamos a investigar la energía de rtg el rtg y vamos a fabricar dos que ya tenemos los materiales bueno nos falta elio creo recordar ahora vemos y os voy contando más cosas eran 12 500 no sé por qué creía que eran 13 500 os cuento cosas habíamos cargado la nave para irnos a dejar el condensador atmosférico tenemos otro aquí uno lo vamos a dejar en pillando helio y el otro vamos a dejar pillando argón pero la mesa que había hecho la plataforma grande a si me vale pero no va a acumular mucho no va a acumular muchos materiales entonces vamos a hacer otra mesa que pueda acumular materiales y vamos a llevar dos paneles para ponerlo entonces he liberado este panel de aquí para meter la arcilla me traído también tierra de ahí abajo vamos a meter la tierra lo primero allí y nos vamos a ir nos vamos a ir a por el lío a glacio nos vamos a ir lo primero vamos a pillar esto vaya donde lo he soltado donde lo he soltado he soltado en alguna parte pero es que además ha sonado clic o sea que se ha debido poner en algún hueco vacío ahí a ver ya está detrás de la máquina a ver necesito resina lo primero el hombre está ahí a ver el que me quite de aquí estoy en el mal sitio resina vamos a pillar estas cuatro de resina no es mucho pero voy a pillar más resina también de aquí vamos a quitar esto de aquí vamos a ponerlo todo en el panel y ahora meteremos el panel entero a fundirse en el horno porque la arcilla que yo sepa no se usa para nada la arcilla sí sin procesar no se usa solo la cerámica entonces vamos a dejar donde va que hace el brazo como le pongas cosas cerca se pone a funcionar el brazo también tenemos que ver no sé si está muy cerca o muy lejos pero bueno tampoco me preocupa demasiado la chatarra tampoco vamos a estar todo el rato haciendo chatarra ahora al principio así vamos a pillar la chatarra que haya por ahí a ver aquí voy a pillar también resina y además me da el doble no me da dos por cada uno se me va a dar ocho resina vamos a poner esto en el horno lo que pasa que no tengo prisa de momento voy a dejarlo aquí si acaso lo meteré en el horno antes de irme porque no quiero que me chupe la energía que quizá necesitemos para otras cosas vamos a hacer el rtg bueno no necesitamos el lío para la aleación de nano carbono falta el lío entonces vamos a ir a glacio vamos a hacer la plataforma donde tengo la resina tengo que hacer dos plataformas una para cada condensador si es aquí plataforma grande b y ahí le pondré dos paneles cuando la deje cada uno en su planeta para que vayan estén pillando bastantes materiales si no no hacemos nada que va a pillar solo una a pillar la otra resina vamos a hacer la otra plataforma una de ellas la vamos a subir en la nave la otra la dejaremos aquí no entonces voy a hacer paneles voy a hacer dos paneles para llevármelo para no empaquetar los que ya tengo hechos como paneles voy a necesitar algunos más no muchos pero si alguno más esto seguimos teniendo déficit de energía pero ahora con los rtg lo vamos a solucionar en cuanto volvamos de viaje vamos a fabricar los dos rtg bueno esto voy a pillar lo que me lo he dejado vamos a ver tenemos la plataforma que va y junto con la máquina eso va para el glacio lo dejaremos allí funcionando pero hay que hacer dos paneles uno es este otro más para ponerle a los lados en la mesa no y ya con eso aunque luego hay almacenamiento más grandes incluso para almacenar los gases también hay cosas de estas más grandes que almacenan un montón de gases que ya las haremos también la otra mesa la tengo no tengo una mesa pequeña voy a hacer la otra mesa y un panel más vale eso ahí para luego que más que más yo creo que ya estamos ¿no? para irnos a... ya tendréis ganas de irnos a glacio llevamos aquí un par de capítulos pero claro había que hacer un montón de cosas aquí ahora iremos a glacio seguramente volveremos a silva porque claro en glacio voy a dejar eso al final he llevado el coche a glacio pero me lo voy a traer de vuelta vamos a dejar eso ahí de momento me lo traigo de vuelta porque quiero irme luego al otro planeta Aatrox me parece que va a ser el otro esta plataforma vamos a ponerla aquí y yo creo que ya nos podemos ir ¿no? este almacenamiento va a ser para luego la luz la he apagado a ver cómo era porque no se enciende la luz con la C y la V era ¿no? pues voy a probar una cosa porque para llevar la luz apagada no la llevo a ver si es que ahí está encendida entonces ¿por qué? ahora, ahora, ahora no sé está apagada bueno, llevamos todo llevamos todo lo que necesitamos vámonos ya sin más lío a ver si queda tiempo el horno es funcionando está todo más o menos funcionando nos vamos a ir a glacio ahora vamos a glacio pillaremos algo de material ya que vamos es ese de allí el combustible que tenemos nos llega yo que sé como para 8 o 10 capítulos o sea que de todas formas bueno se gastará pronto la primera que ya no le queda mucho pero tenemos otras dos y habrá que ir rellenando ¿dónde tengo la baliza? allí allí era tan lejos de la baliza sí porque me subí a una montaña ¿verdad? ah no, mira él es el otro menos mal que me he esperado un poquito es este de aquí es que claro me he traído el coche a este planeta pero demasiado pronto porque el coche lo quiero aquí para activar las pirámides y para activar las pirámides necesito varios RTG dentro del coche así que salí entonces vamos a montar aquí aquí mismo la mesa primero y con esta energía vamos a tirar con esa energía que hay allí no necesita más lo que necesita es tiempo y los paneles los he traído para ponerlos aquí y así no gastar los paneles que llevo pues esos paneles los voy a llenar de materiales lógicamente ya que hemos venido ya decía yo que no se abría bueno vamos a ponerle aquí la energía y ahora en cuanto empiece a dar vuelta vamos a pillar eso siento Robert y esto entonces nos lo llevaremos de vuelta lo hemos paseado pero bueno no pasa nada ya tenemos energía vamos a decirle que queremos argón metano es lo único que hay aquí argón ya lo sabía ya lo dije que lo que íbamos a pillar aquí es argón porque en el otro planeta que estamos pillando argón no le di aquí y ahora casi me pasa igual hay que darle ahí a la rueda para que cuando pille uno completo de argón siga pillando porque si no se parará bueno que material nos interesa hierro, titanio, amonio ante la duda creo que voy a pillar amonio porque es que en realidad no se en ese orden me van a faltar amonio hierro y titanio seguramente es lo que más ahí hay resina que no la quiero obviamente aquí la resina no la quiero no voy a venir tan lejos a pilla resina bajando al centro de Silva hay también amonio pero vaya muy cerquita del centro no se os acordáis que bajé el otro día por amonio y un poquito y terminé con la beta de amonio que había allí pero un poquito más abajo hay más allá no me interesa bajar al centro de la tierra por amonio vamos a dejar a ver si lo quiero para allá vamos a tirarlo para allá rodando aprovechando la pendiente mira, mira que llegan perderé algunos seguramente no sé hasta dónde van a rodar los pierdo de vista cuando llegan abajo los pierdo de vista vamos a pillar otro cargamento y así nos ahorramos bajar y subir bueno, ya parece que no queda mucho una buena cantidad quiero hacer también en silva lo que me ha dicho crematoria de uno de los suscriptores que ha dejado un comentario que decía que uno de los brazos robóticos se puede usar para pillar las plantas estas que tienen cosas para investigar por lo visto se van regenerando entonces si dejas ahí un brazo y al lado pones una cámara de investigación el brazo va pillando y va investigando o sea, es investigación infinita mientras se se siga regenerando la planta que creo que es infinito eso vamos a probarlo porque me parece muy buena idea aunque de poca en realidad eso habría que hacerlo en otro planeta no, pero es que tampoco dan mucho las plantas esas en otro planeta tendría que probarlo tendría que mirar cuánto dan en otro planeta para ver si compensa montar el tinglao ese en otro planeta a través de una cámara de investigación un brazo y ponerlo ahí de tal forma vamos bien de investigación lo siguiente una de las cosas siguientes que me gustaría hacer es el una especie de mochila para volar y eso sí que vale 15.000 de investigación bueno hay bolas por aquí por todas partes no sé si llevarme más amonio o pillar algo de hierro voy a pillar algo de hierro para completar y los empaquetadores que tengo ahí que me he traído cuatro o bien dejo aquí algunos o me los llevo llenos de piedra o sea pero traerlos para pasearlos igual que hemos hecho con el coche pues como que no un par se quedarán por aquí y el otro par a ver si consigo llenarlos con aquí tenemos que volver obviamente mira donde ha llegado la bola de amonio a ver una piedra allí hay una no no es una piedra es una planta allí sí esto es una piedra y allí parece que hay otra es que no me he traído los empaquetadores bien bien entonces voy a ir a por la otra a ver o no es tan poco son plantas que parecen piedras me vais a disculpar que ha sonado el móvil creo que es la primera vez que me dejó el móvil que no lo he puesto en silencio y justo me llaman además seguro que es para vender algo porque no no conozco el número ahí tenemos una piedra estas piedras dan muchísima investigación estamos mal de oxígeno ese panel me lo voy a llevar vamos a dejar aquí esto vámonos a por oxígeno corriendo no sé si llevarme ese panel me lo estoy pensando me muero hombre no si llego llego de milagro bueno esto lo vamos a llenar completo con amonio ya lo tenemos ya tenemos todo el amonio que quiero de momento voy a llevar estos dos entreguedadores y vamos a pillar dos piedras de allí las dos piedras que hemos visto y el panel son dos resinas en realidad el panel no me interesa tampoco demasiado y los materiales que había ahí tampoco he visto que fueran y la otra y la otra piedra he dejado una por ahí ¿verdad? vamos a ver esto es chatarra me la llevo a ver lo que hay hay un panel el objeto de investigación me lo voy a llevar pero porque no estará enterrado esto es lo que me voy a llevar espero que dé tanta investigación como la piedra porque si no preferiría llevarme una piedra aluminio titanio bueno me lo llevo voy a dejarlo ahí el panel me lo llevo y se aprovecha todo que malo va a ser el oxígeno otra vez ¿no? yo creo que llego ¿veis no? estas plantas van soltando bueno no sé si son plantas ¿no? es una beta o algo así ¿no? a ver la lío por lo visto se regeneran las semillas esas que tiene o lo que sea los objetos esos pequeñitos de investigación se regeneran entonces se puede aprovechar con un perdón con un brazo robótico y y una cámara de investigación al lado a ver vamos a ir dejando cosas aquí ¿cómo que vamos a llevar esto? la pila es que no la quiero para nada prefiero llevarme un un mineral interesante que vamos a ir a por hierro y nos quedaría 8, 9, 10, 11 de hierro ¿no? a ver si me las puedo traer todas 9, 10, 11 vale ya tengo 11 huecos así relleno de un viaje bueno porque ahí quedan otros 3 a ver que dar dos viajes cuando hace me voy a llevar si voy a tener que dar dos viajes prefiero ir sobre seguro con la luz el oxígeno todo por aquí ahora no a ver aquí tenemos hierro ¿qué es eso? ¿me está un pillido así? hay muchísima hierra aquí cuidado ¿dónde tengo? es que no veo el cursor ahora y ahora otra vez lo he perdido es que claro con el fondo blanco bueno pues ahí se queda da igual porque tengo que volver no quiero dejar aquí absolutamente nada o sea quiero rellenar todos los huecos ya que hemos venido hay que aprovechar el día pensaba que hay más que daño ya tenemos ahí nos vamos a llevar la bola esa completa de argón veis que rápido ahora ¿no? en el otro planeta tardaba mucho porque no tenía energía suficiente también depende de la concentración que haya en la atmósfera de ese gas ¿no? y aquí había 100 PPU y en el otro planeta había 75 había menos de 100 ahora ya bueno me voy a traer todo el que pueda pero tengo solo 6 huecos pero me traeré todo porque el que no quepa en la nave lo dejaré aquí en el suelo aquí vamos a volver varias veces bueno esta parte a ver me voy para allá esta parte ya ya la tenemos ahora volveremos a Silva con el hierro y con el argón que hemos pillado y ahora iremos a por el y vamos a volver a Silva vamos a dejar no sé si dejar el coche creo que sí que dejar el coche en Silva porque es que todavía no lo voy a usar luego cada vez que lo usas lo tenéis que desempaquetar volverlo a empaquetar eso es el grafito que vas gastando y bueno si lo haces para ir activando kilámites o para pillar materiales o para algo útil pero la verdad para pillar materiales a no ser necesito es una cantidad muy muy grande de varios materiales yo veo más práctico pillarlo así bueno más práctico a ver depende de eso de la cantidad que tengas que pillar de la prisa que tengas por pillarlo pero ya habéis visto al final en dos viajes tenemos aquí al lado la nave nos llevamos un montón un montón un montón de todo de amonio y de hierro y un poquito de argón el argón a ver si se llena el cuarto espacio y me lo llevo así no voy a esperar a que se llene el quinto espacio porque eso puede tardar un poco no he visto cuánto tarda cada uno pero si hemos llenado tres espacios ¿no? de la bola que tiene cinco huecos en el tiempo que llevamos aquí pues unos cinco minutos entre tres y cinco minutos por cada unidad ah bueno claro el hierro me lo llevo pues vamos a pillar no quiero volver allí tan lejos vamos a pillar aquí aquí quedaba titanio un poco peligroso ¿no? pero algo quedaba ¿no queda? sí ya relleno con titanio así llevamos de todo venga uno más tengo espacio para dos cosas más pero bueno hemos aprovechado bastante bien el espacio me voy a llevar esto vamos hasta arriba y bueno no puedo llevarme no puedo llevarme los dos me quiero llevar a ver si se termina pronto voy a esperar a que baje ese gas que tiene ahí acumulado y bueno se llene o no se llene a ver tiene tiene tres si me llevo una carga más mejor pero bueno tampoco me estoy aquí esperando que esté el momento ahora sí cuando volvamos a este planeta tendremos aquí Argon tendremos ocho bolas de Argon en cada lado por cinco unidades 40-40 80-85 unidades de Argon vamos a tener me lo llevo así me voy a estar aquí esperando lo que sí me quiero asegurar que sigue parece que sigue claro lo que pasa es que no hay viento ahora mismo eso ya es cuestión de tiempo vámonos a a silva lanzar lanzar otra vez estoy pensando estoy pensando estoy pensando en lo siguiente no bueno creo que era Atrox ahora lo miraré en el planeta que hay helio pero no me voy a llevar el coche porque los RTG los tenemos que fabricar en silva y vamos a ir a eso vamos a pillar helio volveremos a silva y empezaremos ya a activar pirámides en silva pues ya tenemos todos los materiales básicos y avanzados ya tenemos de todo y ya el siguiente objetivo sería ese activar todo lo de las pirámides de silva mucho más cómodo con el coche y con energía en el coche vamos a dejar por aquí el el bicho vamos a dejar el asiento y vamos a investigar a ver cuánto da 2500 qué burrada 2600 casi y esta daba 1600 o sea que casi interesa más investigar esto que el Astronio ¿no? bueno casi no seguro 1600 y 2600 ¿no? y el Astronio es para cuando no tengamos nada vamos a dejar esa libre y vamos a hacer la prueba lo dejaremos ahí funcionando ya para el siguiente capítulo de lo que os he comentado esto lo voy a quitar y bueno aquí ya pues eso meter aquí los paneles completos como hacemos siempre ¿no? más cómodo así titanio aluminio vamos a meter aquí el hierro de falta hierro ya no nos va a faltar de momento en una temporada titanio 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 parece que es eso de aluminio eso vamos a pillar este brazo necesitaré una mesa ¿no? aquí tenemos aquí cerquita no hay que irse demasiado lejos no sé todavía si el brazo hay que ponerlo para un lado o para otro lado ¿no? entonces lo pondremos ahí voy a girarlo un poco creo que es para allá a ver que no mire sí parece que es allí tiene que pillar de allí y soltar aquí entonces claro cuando vaya pillando lo que pasa es que aquí no hay yo no sé si todas se regeneran 17 es que además es muy poco o sea te tienes aquí el brazo para pillar 17 cada media hora lo quiero probar pero vamos que en realidad no nos va a dar mucha investigación sería bueno para hacerlo en otro planeta que nos dé más investigación cada cosa es una pena que no podamos hacer todavía el RTG pero lo haremos en el siguiente capítulo porque ya no va a dar tiempo de ir a al otro planeta sí que voy a mirar cuál es el otro planeta voy a organizar todos los materiales miraremos dónde hay que ir a por helio vamos a meter la tierra no voy a pillar nada todavía con la tierra porque depende de lo que me interese lo que me vaya faltando a ver por aquí amonio vamos a tener ya bastante también y el hierro pues ahora lo meteremos ahí bueno ya organizaré un poquito no vamos a perder el tiempo aquí organizando mucho lo que sí voy a preparar es eso la nave con la plataforma el condensador y un panel y otro panel otro panel quiero así que voy a fabricarlo voy a pedir arcilla aquí o sea perdón resina y no no veo lo de la investigación para que me dé 17 es muy buena idea lo del brazo porque ya lo dejas ahí y ya va solo ¿no? pero voy a mirar a ver si en otro planeta claro ahora mismo me interesa investigar en cantidad eso me da mil o novecientos o lo que sea ya mira en otro planeta a ver si se puede hacer eso del brazo en un sitio que gane más investigación o dentro de una cueva o algo y entonces ahí será donde monte un brazo y una cámara vamos a dejar estas dos resinas aquí vamos a fabricar el panel yo le llamo panel pero aunque pone almacenamiento mediano a mí son paneles que más hidrofina nada tenemos un montón se ha gastado ya el primero de hidrofina así que habría que ir fabricando pero vamos a ir amonio amonio hidrógeno vamos a quitar esto de aquí si quiere amonio voy a dar amonio vamos y ahora hidrógeno tiene ahí también pues ahora vamos a darle aquí y que me fabrique hidrofina sin parar hasta que se acabe el amonio bueno lo vamos a dejar aquí ya terminamos de preparar la nave al principio del capítulo organizamos un poquito esto de los materiales y los paneles y nos iremos a vamos a mirar nos iremos a a por el lío cálidor cálidor no hay no hay atmósfera o sea no hay nada en la atmósfera que ah mira si azufre azufre lo que pasa es que azufre todavía no me interesa de aquí tengo todo hidrógeno argón no bus hidrógeno metano o sea hay que pillar también metano pero todavía no aquí estamos pillando argón y atrox helio helio metano y azufre o sea que en atrox vamos a pillar esos tres helio metano y azufre aunque habrá que ir cambiando la máquina no lo que queremos pillar en la máquina ya con esto la nave antes que se me olvide y ahora sí lo dejaremos aquí voy a meterlo aquí a ver si es cierto y no lo tiro ahí ahí lo dejaremos aquí si te ha gustado suscríbete dale me gusta deja tus comentarios y comparte el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo chao hasta luego chau 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 chau